...hechos humanos y la legalidad. Durante este gobierno, incrementamos en un 54% el estado de fuerza. Al día de hoy se cuenta con 257 policías. Para simplificar el trabajo de las fuerzas policiales, duplicamos la suma de su seguro de vida. Promovimos su salud mental con la creación de un área de atención psicológica. Incrementamos su salario de un 44% y fomentamos el servicio profesional de carrera policial, lo que permitió el ascenso de 36 elementos con su respectivo incremento salarial.